Pero bueno, les platico también, fíjense que Julio Camejo nos confirma que ya está organizando su boda, pero miren nada más el tipo de festejo que está planeando para sus amistades más allegadas. Julio Camejo al altar, el actor en exclusiva nos confiesa que fue lo que lo motivó para dar este gran paso próximamente. Creo que la felicidad no depende de un papel, pero sí sé que socialmente es importante eso. Afortunado o desafortunadamente nuestra sociedad vive de títulos, si no no hubieran reyes, duques, bla, 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 todo es un título. Y ese título del día de mañana puede pesar en mi hija. ¿Y acaso planea echar la casa por la ventana en el bodorrio? No, yo creo que mi boda la voy a hacer, en el momento que me case va a ser pequeñita y me voy a divertir como enano. He estado en muchas bodas grandes, gigantes, donde el que menos se divierte son los novios. Uy, pero que ni se apunten los colados, porque no pretende invitar a muchos. Yo quiero que esté la gente que realmente ha estado conmigo, los que me han visto llorar, los que han sido parte de mis risas. Y divertirnos y que cada quien se sirva y tome lo que quiera tomar y se divierta y amanecer riéndonos.